De la mañana 20 grados de temperatura, hoy vamos a conocer en Desayunos Informales el Teatro Ambulante llamado Había Otra Vez y para conocer de esta propuesta recibimos a Beatriz Rodríguez, actriz y directora del grupo. Bienvenida. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, un placer de verdad estar aquí y poder mostrar un poco las cosas que hacemos a toda la gente que nos escuche. Contanos de qué se trata esta propuesta. Bueno, es un grupo de teatro que hace más de 20 años, 21, recorre el país con diferentes propuestas de teatro para niños, en escuelas, en teatros, en salones y vamos a todos lados, a todos lados. Y bueno, también estamos haciendo obras paraliciales, así que bueno. ¿Cuál es el principal desafío de llevar el teatro? Porque una cosa es, bueno, yo estoy en una sala, tengo todo preparado, vienen a verme, pero ¿cuál es el desafío de llevarlo, de adaptarlo, como vemos en imágenes, a diferentes circunstancias? Bueno, en realidad tenemos que llevar todo. Tenemos que llevar la escenografía, la amplificación, las vinchas para cada uno de los actores, la utilería, el vestuario y bueno, llegar a cada lugar y en poco tiempo armar todo y preparar el espectáculo y ofrecerlo. Y además como cobramos poquito para realmente ser accesible, llegar a más de 40, 50 mil niños al año, yo qué sé, cobramos 40, 50 pesos por niño. Tiene que ser muchas funciones por día, cuatro funciones por día, tres, cinco hacemos. Y bueno, eso en horario escolar, así que digo, bueno, hay que moverse, hay que ser todo, hay que ser actor, hay que ser conductor de vehículo, hay que ser utilero, automaquillarse, vestirse rápido porque como somos cuatro tenemos que cambiarnos rápidamente de vestuario porque a veces tenemos que hacer, desdoblarnos, no podemos hacer solo un personaje sino que tenemos que hacer otro más porque somos cuatro, depende de la historia que estemos contando. Hablando de eso, ¿cómo arman la historia, los personajes que van a contar? Y bueno, yo no escribo, generalmente es un escritor que arma la obra para nosotros, la música también es muy importante, para el niño la música es muy importante, ahí yo he compuesto algunas canciones, también Felipe Lamoye que es un músico divino que también estuvo en el grupo, compuso para nosotros. Y bueno, empezamos con un libro, mirá, empezamos con un libro en el año 2001, edité un libro de canciones y cuentos y después dije, bueno, pero esto no puede quedar acá, ahí llevaba el libro a las escuelas y ofrecía, teníamos que llegar del interior y ahí hicimos nuestra primera obra musical llamada Había Otra Vez y ahí, bueno, cantábamos, hacíamos pequeños sketches, ahí todavía no había una historia única contada, ¿viste? Y bueno, ya después en el 2005 escribimos la primera obra, si yo no, mi amiga, que este año vamos a volver a hacer esa obra que se llama El medallón de Luna porque justo se murió este año y queremos hacerle ese homenaje de volver a hacer esa obra que ella nos escribió para nosotros, que se llama El medallón de Luna y bueno, y ahí vamos a, eso va a ser en julio, en julio porque ahora la estamos ensayando todavía, tenemos el trabajo del ensayo, de la preparación, de hacer una nueva versión para no llevar la misma obra. ¿Y tienen un cálculo de cuántas funciones hicieron desde aquí, o sea, de 20 años atrás hasta ahora? Exactamente no te puedo decir, pero de 4.000 en adelante. ¡Guau! Porque el año pasado, solo el año pasado, hicimos 314. En el 2021, que empezamos tarde por la pandemia, hicimos 120. Y en el 20 no pudimos trabajar y en el 19 hicimos 300. ¿Cómo se subvenciona esto? Se subvenciona con un poquito de los niños que nos pueden dar, ya te digo. A veces, si vamos a un teatro, se llama salida didáctica y van los niños al teatro y ahí cobro 40 pesos por niño. A veces dejamos dos por uno y aquel niño que no pueda pagar, entra igual. Trato de conseguir el teatro más barato, los salones también. Hay mucho trabajo mío, personal de producción, la verdad. Mucho trabajo de conseguir, de buscar, de llamar por teléfono, a veces de convencer. ¿Hay alguna empresa privada que ayuda, que colabora? No, no hay. Porque sería divino, ¿no? Porque, bueno, yo haré el arte a los niños. Sí. Y, bueno, si vamos a una escuela, paga la Comisión Fomento. La directora, yo le presento la propuesta a la directora, la directora lo conversa con las docentes y con la Comisión Fomento y ahí nos contrata y yo le doy una boleta oficial. ¿Has llegado a rincones del país increíbles, no? Creo que conozco todos. ¿Alguna que recuerdes así en particular que digas que nos quieras contarnos? Mirá, por ejemplo, Beiso es un lugar en Río Negro, cerca de Guichón, cerca de Yung, donde, bueno, donde uno va y como le contaba a la periodista que me hizo la nota, en un momento estábamos yendo con la camioneta y el tráiler y vemos que las vacas nos siguen. Entonces, bueno, llegábamos ahí en el medio de ese pueblo que era, había una escuela que tenía 60 niños y, bueno, divino. El año pasado, por ejemplo, otra anécdota hermosa, una directora que me conocía de la Escuela 126 Nueva Albecia, que es una escuela de tiempo completo, se fue a un pueblo que se llama Cufré en Colonia, que es un pueblo y ahí actuamos para la escuela rural, para la escuela que tendrá 60 niños, 70 niños y la comunidad. Y ahí es hermoso, porque se junta la escuela, la comunidad y, bueno, y a veces las directoras se la juegan y igual nosotros no cobramos más por ser rural, le cobramos, tratamos de poder ir, de hacer viable las cosas. Eso es lo más importante, hacer viable. ¿Cuánto agradecen esos niños, esa comunidad? Que vayas hasta acá. No, eso es hermoso. En esa escuela de Cufré nos esperaron con un ramo de flores para cada uno. Estaban todos sentados ahí, hablaron cada uno de ellos. Digo, nos hacen dibujitos, nos abrazan. Digo, es hermoso, más allá de lo que uno siente cuando está haciendo la obra. Y cuando hacés la obra, ¿cómo reaccionan los niños? Ellos participan, es muy participativa la obra. Y, bueno, y hasta niños de dos años ven a veces, que dicen, ah, los niños de dos años tienen poca atención. Sí, pero a veces están ahí, los de tres, ponele, ya se queda toda la obra. Es increíble, se queda toda la obra, los 50 minutos, y ellos están ahí, mirando, tiene títeres también. Nosotros nos adaptamos a este momento donde la atención del niño está un poco menos capaz que antes por el tema del celular, todo eso. Pero cambiamos, música, cambia de personaje, títeres, bueno, participación de ellos, es decir, muchos recursos. Beatriz, armás toda una camioneta especial para llevar todo eso, porque teníamos telas, como decís, títeres y demás. En realidad, mirá, en la camioneta va la parte de audio, los parlantes, la consola, las vinchas, y, bueno, y muchas veces la comida, que nos llevamos las viandas y todo eso. Y después atrás, en el trailer, va la parte de escenografía. Arriba, en la vaca del trailer, van los fierros, que es la escenografía con las telas, y adentro el baúl con el vestuario, la utilería. Tremendo, tremendo equipamiento. Bueno, ¿cómo te pueden contactar aquellos de repente de alguna escuela que nos está viendo, que de repente quiere hacer contacto y tener este tipo de producción en su escuela? Bueno, claro que sí. El grupo se llama Vi Otra Vez, mi celular es 099-667-506. Tenemos un Instagram que se llama Grupo de Teatro, Vi Otra Vez. Y, bueno, no sé, ¿es eso? Ah, pero yo quiero contarles que, además de mí, hay mucha gente involucrada en todo esto, y ha habido, porque en estos 20 años ha pasado tanta gente. Bueno, la primera fue mi hija, que con 9 años la sacaba de la escuela para llevarla a actuar a los diferentes lugares. Después, los primeros actores, un pianista, Jumbo Lujambio, Marcelo Ortiz. Después conocí más actores, más actores, actores. Trabajé mucho con Daniel Viña, que fue director del grupo y además actor. Maite Gadea nos acompañó muchísimos años como actriz y cantante. Bueno, hoy es... Bueno, hay un montón de gente como para agradecer, ¿no? No, no. Me imagino. Y no solo eso, sino las directoras de escuela, la gente de las intendencias, los lugares donde nos hemos quedado a dormir, gimnasios, la gente de los teatros. Todo. Beatriz, muchísimas gracias y muchos éxitos y felicitaciones por la propuesta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a otra pausa, enseguida volvemos con Desayuno. Tu cuerpo lo necesita, calorcito.